Bueno chicos, si llegué a todos, vamos a hacer un nuevo video para el canal, esta vez de AleGamon99 Y estamos aquí en... ¿Cómo decirlo? En... Ya sé que han pasado 2 o 3 o 4 o 5 meses desde que hice el canal, pero... Videos antiguos Sí, no sé por qué lo hago, pero... Esto es lo que acabo de grabar, la int y todo, pero quiero ver los que... O sea, el primero, vamos a ver el primero, hace 2 meses, o sea, hace 2 meses... Eso es horrible que me pija, boludo O sea, como voy a empezar con un rap, o sea, escuchen esto, escuchen como... Ay, Dios mío, era un pobre estúpido... El segundo episodio de Happy Wheels... El segundo episodio de Happy Wheels... El segundo episodio de Happy Wheels... O sea, es como que se me sale el aire y después digo... Happy Wheels... Escuchen... Escuchen... Escuchen con atención... El segundo episodio de Happy Wheels... El segundo episodio de Happy Wheels... Bueno, esperen... Quiero ver el final... Antes no se me escuchaba porque no tenía el micro, o sea, no tenía... Los auriculares, pero ahora se me escucha muy bien con los auriculares... Miren esto, miren esto... O sea, por un golpecito... Por un golpecito... O sea, agarra por un golpecito... No me lo creo, ese no me lo creo... A ver... Miren la cara de puberto... Que pongo... En este video... O sea, por fin reaccionas... Y miren el título... Aviso... Dos puntos... Five Nights a Freddy's 4... Y gameplay largo... Eso nunca lo hice... Cuatro likes... A dos likes... O sea... Cuatro likes... A dos dislikes... Y nunca lo hice... O sea... Y miren esto... Esto ya se cierre tanto... O sea... Vamos a adelantar esto porque... Si tuviese los auriculares... Si, estaría bien... Pero... Eso ya... Ya es de puberto... Bueno chicos... Vamos a terminar el video hasta aquí... Espero que les haya gustado... Denle like... Y suscríbanse... Su video todos los días... Así que... Vamos a despedirnos... Con la intro... Es que... Es que encima lo subí hace un rato... Soy muy estúpido... Es que... Lo subí hace un rato... Tampoco su cuello... Hice...